de nuestro programa, vamos con José Luis y con Isaac. Aquí estamos, junto a Isaacsito, y vamos al segmento Isaacsito, que chévere, buenísimo. Hoy día vamos a conocer la historia de un personaje, ¿sabes? Cuéntame un poquito, un cachito. Solamente te voy a tirar así, un cachito. Esta es una persona muy talentosa, que ayuda a chicos, discapacidad, una discapacidad no son, no videntes. No videntes. Para que en tanto ellos puedan demostrar el talento en un coro. Han viajado por algunos países del mundo, en diferentes partes, y esto es lo que vamos a contar el día de hoy, en esta grandiosa historia, Isaac contigo. Isaac contigo, 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 y con todos nosotros. Así es. Vamos a verlos. En esta oportunidad me encuentro en un centro de inclusión social, donde conoceremos la historia de Ian Moncayo, un agente de cambio, que brinda su contingente, y con un granito de arena, a las personas que más lo necesitan. Esta es la historia de Ian, y la conoceremos a continuación. Hola chicos. Hola. ¿Cómo están? Es que cuando tú llegas a trabajar con chicos con discapacidad, debes salir un poco del ego, de lo que puedes hacer tú para el mundo. Yo pienso que el aporte en este caso, es lo que tú haces para que ellos puedan hacer cosas para el mundo. Y brillar a través de ellos. Y brillar a través de ellos, eso es increíble igual. Siempre cuento que yo era vecino de un chico, que era mi mejor amigo, con el cual convivimos seis años, y a pesar de haber comido yo en su casa todo el tiempo, y a pesar de que él comía en mi casa todo el tiempo, en alguna ocasión, mientras jugábamos pelota, esta se fue para adentro, en un cuartito, y en ese cuartito encontré, a los ojos de un niño de 11 años, encontré un monstruo. Yo digo un monstruo, ¿por qué? Porque estaba en lo oscuro, era algo que se arrastraba en el piso, y que balbuceaba. No emitía sonidos. Entonces yo me fui corriendo, porque había encontrado un monstruo en esa casa. Y me fui a mi casa y le conté eso a mi papá, y mi papá me dijo, no, ese seguramente es un niño con discapacidad, que lo tienen encerrado. Qué duro, ¿eh? Esa imagen me ha acompañado toda la vida, te lo juro. Cuando tú ves a un chico con discapacidad, lo primero que hace, yo siempre digo eso, la persona mira la cabeza y dice, ay, pobrecito, ay, el ceguito, hay esto. Y entiendo que no depende de uno, ¿verdad? Pero yo lucho para que esa cara se enderece. La mayoría va a ver al coro, conciertos del coro, para decir, vamos a ver cómo cantan esos niñitos, pobrecito, igual aplaudámoslo. Pero cuando cantan y cuando hacen las cosas que hacen, ya ni siquiera aplauden, se quedan así con la cara de, ¿qué pasó acá? Pero lo que, repito, uno lucha es contra esa condescendencia, contra el sentido de que ellos no pueden hacer nada y que nosotros tenemos que protegerlos porque ellos no pueden nada, porque no son iguales, porque no tienen. Entonces, de hecho, de nuestros chicos del coro, han ganado tanta autoestima que no son chicos que se quedan en su casa, son chicos que salen de su casa, se suben a la metrovía, se suben a un bus, se van a la universidad. Tenemos licenciados en comunicación, tenemos músicos, tenemos cosas así y gente que sigue estudiando. ¿Por qué? Porque saben que ellos tienen que esforzarse el doble, porque les falta un sentido, y lo tienen que compensar con otras cosas. Qué vibra que emiten ustedes, que emanan, realmente me quedé impresionado. Ian decía que las personas cada vez que terminaban de escucharlo se quedaban así impactadas y asombradas por su voz. Es real. Y qué bueno que lo muestren al mundo y que dejen también, no solamente el nombre de sus familias y cada uno de ustedes, sino también de nuestra ciudad y nuestro país, porque esto demuestra que existe talento en nuestra ciudad y en nuestro país. Chicos, quiero darles fuerte aplausos a ustedes. Mis respetos y me les saco a esos. No tengo sombrero en este momento, pero hagan como que me les estoy sacando el sombrero de ustedes, en serio. Tienen tanto que dar, tienen tanto por hacer, y tenemos que nosotros sacarles el jugo a eso. Exactamente. Y de qué manera, haciendo lo que tú estás haciendo. Dios tendrá. ¡Muy bien, extraordinario! Muy bien, Isaacito, contigo. Oye, te felicito. Es espectacular. Es que lleves esta historia a la gente para que conozca un poco más de todo el talento que puede tener, que puede ser. Estas señoritas cantaban, pero extraordinarias, parecían unos ángeles cantando. Y esa historia de vida que marcó a Ian Moncayo, en donde, que por cierto, les quiero agradecer, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas y por esta entrevista tan espectacular, esta entrevista de vida y contar estos testimonios, es a partir de un evento traumático para él, porque una familia tenía a una persona con discapacidad y nunca lo había mostrado. Y él, habiendo visitado años y años esa casa, pero de repente entra un cuarto, no había supuestamente absolutamente nadie, y se encuentra, él dice, yo era pequeño, me encontré con un monstruo, pero yo no sabía que él era un niño discapacitado, con discapacidad. Entonces, esto de aquí infunde y lo lleva a Ian a cultivar estos valores de que las personas, todos somos iguales. Sí, no quiero entrar mucho al ámbito religioso, pero hay un proverbio que dice que todos somos iguales a los ojos de Dios. Y es verdad, y nosotros quiénes somos para comenzar a ser a excepción de personas, sí, tú, no, ay, no, pobrecito, es que él, no. Todas las personas somos iguales, todas las personas tenemos la misma capacidad, todas las personas podemos lograr lo que nos propongamos. Estábamos viendo los Juegos Olímpicos, los Paralímpicos, personas que ni siquiera... Son ejemplos de vida. Son ejemplos, personas que 1500 metros hacía la velocidad. ¿Podríamos nosotros lograr así? No, no, no podríamos. Yo te voy a decir algo más, mi querido Isaaccito. Una vez tuve un problema con el problema de la visión, me dio una conjuntivitis tremenda, no podía ver, casi, tuve más o menos una hora y media, dos horas sin poder ver. Fue una cosa, pero traumática. Imagínate, esta gente que no puede ver toda su vida y tiene o saca todos sus dotes y sus dones como en este momento no podemos ver. ¿Qué incentiva que saquen esos talentos, esos dones y que los muestren a las demás personas y creen que ellos pueden lograr eso y muchísimo más? Gracias, Ian Mocayo. Muy bien, Ian. Espectacular. Y en la próxima semana les vamos a tener una interesante, vamos a hablar de la magia en cambio. Sin salavín. Le vamos a traer magia al estudio. Con la varita. Así que estén atentos en el próximo y sea contigo de la próxima semana, un nuevo capítulo más. Y sea contigo, contigo, y también contigo, y con todos. Y con todos. Gracias. Gracias. Noticias de la mañana. Noticias de la mañana. Noticias de la mañana.